¡Suscríbete al canal! Que puede lanzar flechas igneas o algo así, pero necesita flechas para poder lanzarlo. Y no tiene flechas y la verdad es que no quiero darle flechas, que se joda a Sidric. A ver, no me acuerdo ya ni dónde estábamos, el anterior capítulo lo he grabado como hace 3 días, para mí eso es muchísimo tiempo, yo no me acuerdo de esas cosas de hace 3 días. Pero sí, el capítulo 2 no tuvo mucha bienvenida, aparentemente poca gente lo ha visto y tal. Pero a mí me la sudo porque el juego me divierte y eso es lo que me importa. Voy a guardar, aunque acabo de guardar. ¿Necesito otra llave? ¿Qué demonios? Ah, vale, tengo otra llave, de hecho. Y esto es un cristal que guarda y por eso guardo antes del cristal que guarda. ¡Click! Ha guardado. ¡Oh, ha restaurado todo mi...! ¡Hostia! ¿Habéis oído al soldado de fondo? He oído a un soldado. Me encanta el modelo del cristal, tiene un montón de polígonos, ¿no? Polígonos, ¿cómo se pronuncia? Sí, definitivamente hay un soldado. Luego... Sí... Está por aquí, por alguna parte. Odio a los soldados. Aunque tengo a Sidric, puede cubrirme si eso... Vale, no tengo mucha elección... Bueno, sí que tengo mucha elección. ¿Puedo ir por la derecha o por la izquierda? Voy a ir por la derecha. ¡Hostia! Ah, sí que esto estaba aquí. Voy por la derecha. Porque desde aquí no escucho a ningún soldado, más que nada. No me gustan los soldados, ya lo dije. Seguro que esto me trae el transporte a donde está el soldado, vamos. Pues no quiero ir ahí. Voy a... Voy a cruzar esta puerta a ver si mato al soldado. No puedo temerlo toda la vida, ¿no? Tengo que matarlo algún día. Ah, tengo miedo. Mierda. ¿Dónde está? Miedo me da esto, tío. Oh, una cosa voladora. Ven aquí, cosa voladora. Hostia, dos cosas voladoras. Ven aquí, cosa voladora. Sé que estás ahí. Ahí estás. Ven aquí, guapa. Ven aquí. Ven aquí, bonita. Toma, hostia. Muere. Deja de pegarme en la cara. Muere. Muere, dicho. Muere. Ala, ha muerto. Me ha hecho caso. Ven aquí, amiguita de la cosa fea. Ven aquí, amiguita. Venga. Ven, ven, cosita fea. Cosita fea, ven. Que estoy aquí. Ven, cosita fea. Cosita fea. Hola. Toma, hostia. Toma, hostia. Y toma, hostia. Toma, hostia. Hostia, ¿el cuchillo de la tía? ¿Dónde está? Tenía un cuchillo de estos lanzadizos. Ahora no tiene. Ahí está su cuchillo. Tía, ¿dónde está tu cuchillo? ¿Es ofrecido su cuchillo de lanzar? ¿Dónde lo ha perdido? Tengo que mirar el vídeo. No sé dónde lo ha perdido, la verdad. Joder, qué pena me da. Ahora no hace nada de daño, la pobre. A lo mejor se ha desgastado. No sé si las armas se desgastan ahora que lo pienso. ¿Dónde está su arma? No, parece que se desgasten, ¿no? Joder, qué pena. Yo quiero ese cuchillo de vuelta. Joder, ahora estoy por ver todo el vídeo anterior para ver dónde lo he dejado el cuchillo. Y volver a por él. Pero es que lo puedo hacer, de hecho. De hecho voy a hacerlo. Ahora mismo. Vale, he tardado como dos segundos en identificar el sitio donde lo he dejado. Y es donde he estado matando a esos... Donde tenía la emboscada. Bastante cerca, de hecho. Puedo llegar allí en poco tiempo. Luego vuelvo aquí y veo si hay secretos o algo. Ah, ese sonido me da mal rollo. Brutal. Joder, qué mal rollo me da el sonido de las botas de esos soldados. En serio. A ver, está aquí a la izquierda. Aquí, aquí. Sí, ya me acuerdo de esta zona del capítulo anterior. He dejado el cuchillo por aquí, por alguna parte. Lo he lanzado por esta zona. Y ha desaparecido. ¿Dónde estará? No lo veo. He desaparecido mi cuchillo. Tío. Quiero mi cuchillo. Joder, quiero mi cuchillo. Hermano. Hay que hacer una peli que se llame Hermano. Quiero mi cuchillo. ¿Este es mi cuchillo? Tío. ¿He desaparecido mi cuchillo? ¿Este es mi cuchillo? Allí está. Quería esconderse de mí. Nope. Mi cuchillo es mío. Y de nadie más. Bueno, es de luna en realidad, pero... Luna es mía. Ja, ja, ja. A ver. Qué mal rollo. ¿Qué hay en esta habitación? Aparte de antorchas. Es una habitación muy rara, ¿no? No hay nada. Oh, la antorcha se me está acabando hablando de cosas. Voy a dejarla aquí. 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 No puedo dejarla aquí. ¿Qué deja de antorcha? Ala. Voy a llevarme esta. Eh... Tiene que haber alguna... Ajá. Vale. ¿Qué ha abierto esto? ¿Qué hay soldados? No sé si hay soldados, pero hay otro botón. Aquí hay un bicho volador. Lo vi venir de lejos. Y el siguiente botón abrirá la celda con el soldado. Es obvio. Es obvio. Level up. Para dos personajes a la vez. Qué... A ver. Riven. Voy a subirte de nivel. Con espadas. Oh, más 5 energía. Joder, no le va a servir de nada. Pero el de 16 sí que le va a servir. Pero lamentablemente será por el nivel siguiente. Así que... En la próxima, en la próxima. ¿Y tú qué tal, Sidric? Eh... Te voy a meter Spellcraft. Porque necesita Spellcraft para la Wand. Voy a meterle un Spellcraft. Eh... Voy a meterle dos Spellcraft. ¿Qué puedo con Fire Magic? Con dos más tendrá más uno de fuerza. Wow, es súper útil. Meh. Vamos a darle dos más de Fire. Bueno. ¿Qué es esto? Oh. Vale. Bueno. Un poco más de niveles. A ver cuánto le queda a esto. Oh, a alguno no le queda nada. Mata al soldado y sube. ¿Y a Eusebio? Eusebio igual, más o menos. Eh... Sí. Eusebio mata al soldado y sube. Espera, tengo que abrir al soldado, de hecho. A guardar porque los soldados son muy capullos. Espera. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Otro cuchillo! Toma ya. Tanto ir a salvar el primer cuchillo para luego encontrarse este. Así que ahora tengo dos cuchillos. ¿Qué pelo soy? Soy lepro. Soldado. A lo mejor está detrás de esta puerta. Tendría sentido. Eh... No me gusta nada... ...del rollo este del teletransporte. Seguro que me teletransporta ahí dentro y no puedo salir. Le voy a guardar. Voy a abrir una de las... Ya ves. Voy a usarla aquí. Y no he hecho nada porque necesito dos. Ahora sí que tengo que ir aquí sí o sí. Lo cual no me mola. ¿Dónde demonios estoy? Estoy en el mismo sitio donde estaba. ¿Qué cojo? Esto no funciona. Ah, hola. ¿Qué ha abierto eso? ¿Es el soldado? ¿Qué ha abierto eso? Por favor, decídmelo ya. No tengo la menor idea. ¿Qué hay una pared escondida detrás de esta? Tiene toda la pinta. Fijaos en el mapa. Tiene una pared escondida esta pared. ¿Cómo se abre? Tiene que haber algún interruptor escondido por ahí. Eh... Vale, ya estoy perdido. Hay alguna... No me hableis por 20. ¿Hay alguna piedra suelta por aquí? A ver si le doy a esta. ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Oh, sí que pasa algo. Por un momento vi algo a la derecha. Ahora si pulso esta... Esto se cierra y la otra se abre. ¿Verdad? O... O no. No sé. ¿Qué más da? Qué susto me da ese sonido siempre. Madre mía, en serio. Me da un susto brutal. Ay, las roquitas pequeñitas. Qué monas. ¿Qué hago ahora? No tengo la llave. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Esta piedra no hizo nada. ¿Otra piedra? Tiene que haberla. Pero no veo ninguna más. Ah, espera. Puedo cambiar el portal. Es muy probable que lo haga. De hecho lo quita por un momento. Vale. Lo que tengo que hacer pues es... Esto. Ah, qué listo soy. Soy súper listo. Bueno, en realidad me costó como 30 segundos descubrir eso. Quizás más. No veo ninguna piedra suelta por aquí. Así que no tiene sentido. A menos que... No, eso no es una piedra suelta. Tengo que tirar algo. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Vamos a tirar algo inútil. Vamos a tirar Eusebio. No, vamos a tirar algo realmente inútil. Como por ejemplo una antorcha quemada. ¿Tenía de estos? Sí. No. Hostia, ahora puedo usar esto. Ey, cómo mola. Mirad qué cambio de energía. Este tío es la hostia. No tiene ninguna antorcha quemada. Pero tiene esto que no le sirve de nada. Vamos a tirarlo. Poco a poco. Poco a poco. Tengo un moco. Me lo saco poco a poco. A ver. Vale, ¿qué es eso? Ey, que sabía que estás por ahí por alguna parte. Vistillo. Joder, le digo una piedra cuando tengo cuchillos. ¡Hala! Un nivel más para dos tíos. A ver, tú. Tú vas a subirme mazas. ¿Por qué no? Sí. Sí, mazas definitivamente porque te da más vida. Y luego. Sí, voy a seguirle mazas porque en el siguiente nivel tendrá bash. Una cosa súper útil. Y tú, Luna. Vas a subir. Sí, de hecho vas a subir esto porque te sirve de un montón. Y sí, vamos a subirlos todos en una dirección. Tiene sentido a veces. A veces no. Aquí no parece haber ninguna piedra suelta. Y aquí parece haber cadenas. Y esto no sé qué coño es. Es una hacha. Y una llave. A ver el hacha. 10 de ataque y 11 de velocidad. Bueno, no es la mejor cosa que digamos. Pero es mejor que este, ¿no? Sí, es mejor que el cuchillo. Voy a dárselo a Riven. Riven es el melee por excelencia de este grupo. Así que usará un hacha también. 15 de ataque que tiene ahora frente a 12 que tenía antes. Y alguien más puede usarlo. Pero es cierto. Alguien en los comentarios me dijo que ponga el Rogue detrás. Pero es que el Rogue está detrás. Estos son los delanteros y estos son los traseros. No estos delanteros y estos traseros. Eh, a ver. Sí, creo que no tiene mucho sentido usar el cuchillo. En ninguno de los casos. Eusebio sigue con su escudo. Y ya tengo la segunda llave. Ya puedo avanzar. Y matar a ese soldado con suerte. O sin suerte me mata él a mí. Que será lo más probable, de hecho. Veamos. Van a sonar sus botas otra vez. Qué asco, tío. Qué asco de gente. ¿En serio? Se ha abierto esto. Esto he guardado como 20.000 veces. Voy a guardarlo una vez más. Porque nunca es suficiente. Y... ¿De dónde demonios está ese soldado? ¿Dónde estoy yo? Estoy bastante lejos. ¿Otro cuchillo? ¿Me servirá? ¿Qué es esto? Poison Bolt. Necesito Earth Magic 7. Y no tengo tanto. Me temo que no tengo tanto. Pero bueno. Sabría al menos cuál es la runa. Son estas dos. Eh. No, no puedo activar eso. Eh. ¿Cómo se abre esta puerta? Hostia. Un árbol. Dos árboles. O sea, venid de aquí. No vais a hacer nada aquí. Ahora sí que vais a hacer algo. No puede que no, cabrones. Puede que no. Morid ya. Toma ya. Qué fuerte soy ya. Morid, cabrones. Que muráis, he dicho. La hostia. Soy súper potente ya. Oigo algo aquí. Será otro árbol, imagino. No hacen nada de daño ya. Mis héroes están subidos de nivel. Son nivel 80 todos. 90 de hecho. Oh no. Lo que me faltaba, tío. Ahora oigo al soldado de nuevo. Y encima oigo cosas a la izquierda también. Eh. No está el soldado. Pensaba que aquí estaría el soldado. Pero no. No está ahí. Aquí está el tipo este. Tipi-tipo. Ven aquí. Tipi-tipo. Tipi-tipo. Ven aquí, bro. ¿Esos son tus ojos? Eres feo, tío. Ah. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Vayan a venir tus amiguetes o qué? Hostia, pues no. Porque están cerrados. Ninguna parte detrás de esta pared. Hmm. Esto tiene pinta de tener algún secreto. Tiene el gato encerrado. O más bien tronco. Tronco. ¿Qué pasa? Estas puertas nunca me gustan. Encima tiene un botón. Hmm. Botón. A ver, ¿hay algo aquí? Tiene pinta de haber algo aquí. Pero no hay nada. Sigo escuchando a ese maldito soldado. He visto en fotos que hay ogros en este juego. Uh. No quiero ver a ningún ogro. De hecho. Eh. Ya dije que. He visto vídeos de este juego un poco. Eh. De esta parte ya no he visto vídeos. Así que no sé lo que estoy haciendo. Ya os aviso. No tengo la menor idea. Me abre algo detrás. Sí. Lo sabía. ¿Veis? Lo sabía que me iba a abrir algo detrás. Lo veía venir. Es que lo veía venir. Joder. No. No. Os juro que no he visto ningún vídeo de esta parte. Pero lo veía venir. Porque es que era demasiado evidente. Había algo detrás de la pared. Y había un botón. Tenía que abrir algo detrás también. Para joder. Y de hecho solo había uno Pero me jodería bastante Me pelearía por sorpresa Si no me habría enterado la verdad Qué trucos más sucios Usan los de Grimrock En serio, cabrones Pero Yo me lo esperaba Yo tengo una intuición De Sherlock Holmes Hostia Qué susto me ha dado este tío Pero Sherlock Holmes No tenía intuición Tenía deducción Pero bueno A quién le importa Son datos técnicos y Minucias Minucias Digo yo Oigo más tronquitos Allí está Veo su sombra El tronquito Che tronco ¿Qué hacéis Paco? Vamos a matarlos a todos Aquí hay un paso a la derecha ¿Podría estar ahí el soldado? Tronco Ven aquí Tío Que te oigo ya Ven aquí Ven aquí tronco Tronco Estás aquí a la izquierda Te oigo tío Se han pesado Hostia Hostia Son los troncos venenosos Mala idea Mala idea Tronco Luna quiere comer Vamos a darle algo de comida Nom 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 Luna Y ahí hay algo más Mierda Aquí voy a morir Y eso algo viene aquí Joder Esto no me mola Riven está un poco herido Hostia Allí está el venenoso Ven aquí Ven aquí venenoso Que te voy a matar No Uh He matado al venenoso Y he cogido el cuchillo No me hizo mucho daño Espero que no haya más venenosos Seguro que como 30 más Ven aquí bro Ya me has visto tronquito Ven aquí Ven aquí tronquito Failort Muere Failort No me dan palabra Failort Voy a llamar a mis suscriptores Failort A ver Oigo más tronquitos por allí Allí hay un tronquito Aquí tiene que haber más tronquitos Ah no Pero hay una palanca Que seguramente abrirá algo Que Que llamara más tronquitos aquí Sospechoso Sospechoso digo yo Sospechoso Que se ha abierto Vale Hola tronquito Que tal tío Tronco que pasa Que pasa tronco tío Si Ay que estás muerto Pobrecito Hostia puta Que susto me ha dado Que rápidos que son estos bichos Que hostias que pegan tío Pero a menos se mueren rápido también No son nadie para 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 ofrecerme resistencia Son mancos tío Son más mancos que nosotros en el Battlefield Ven aquí tronquito Hostia pensaba que ya estaba muerto Pero no No lo estaba de momento Ahora si Loot Hostia Loot guay De hecho Secreto Si bueno Pedazo secreto Oh si Tengo que recoger estas cosas Porque le añaden más uno de poder A los A los taurens Que diga A los minotauros No se si me he saltado alguno Pero son bastante útiles La verdad Eso lo he leído Creo que lo he leído Cuando hacía el personaje Pero si A ver Trades Si veis que Más tres De poder de ataque Por cada Calavera O sea que tiene Más tres de poder de ataque Mirad Arma Brazo izquierdo Más tres Es bastante Es bastante Esto no me serviría de mucho Porque ninguno de los míos Tiene Heavy armor Así que Ya digo No serviría de mucho Aún les queda bastante Para subir a todos Porque subir al nivel ¿Qué nivel? ¿A qué nivel están? ¿A qué nivel están estos tíos? A nivel tres Subir al nivel cuatro Aparentemente es bastante chungo A menos que te encuentres Con bichos Que queden más Experiencia Al morir Se me está apagando la antorcha Me di cuenta Voy a buscar una más Por allí He visto unas cuantas Por la zona De hecho aquí Hay una De aquí es de donde vine ¿Verdad? Sí, tiene toda la pinta Voy a llevarme esta antorcha Pues Tú Fuera Y tú Vas conmigo A ver si Allí lo tengo todo explorado Solo me queda Un pasadizo Pero Este capítulo Se está haciendo muy largo Así que os dejaré con la duda ¿Mataré al legionario O no? Lo veréis en el próximo capítulo Mientras tanto Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Huesos Bueno, esos no son huevos